Doña Perla Señor Pat Lancaster Señora y señores Comienza la función Con todos ustedes Con sus cuatro sílabas Como los cuatro puntos cardinales ¡Y! ¡Su! ¡La! ¡Dio! Ser yogur canario O no serlo Ser yogur canario O ser una marca blanca Que es la que se lleva a la mayoría de la gente O no ser nada O no ser nada O no ser nada más Que una marca blanca El hueco El espacio vacío Sobre el papel de encontrar ¿Y si el chino está afuera de sí Por un ataque de claustrofobia Y se está preparando Para sacarme los ojos así? Entonces yo Me puse en posición de defensa Como la película Y por si me daba por hacer algo más Levanté la leyenda inglés así Entonces menos mal que el chino Como es solitar No No, es Tai Chi Tranquilo Es Tai Chi Para que en la cárcel Era Tai Chi Pobre Para todas esas cosas Ah, si me cargo un chino Trabado en el ascensor Y pa' morbo Me quedo sin puerto Trabado ¿Qué te crees? A veces alguien que olía muy bien Pasaba por mi lado Yo cerraba los ojos Y respiraba profundamente Para que ese olor Entrara dentro de mí Y conquistara todas mis tierras Y poblara todos mis desiertos Y empezaba a seguir A ser persona por las calles Sorteándola entre la gente Estirando el cuello Para no perder su cabeza Entre la muchedum Porque una persona Que huele tan bien Hasta el punto De hacerte llorar Merece ser seguida Donde quiera que vaya Preciosa flor de lotos Que flota en medio del estanque Que está en el centro Del jardín del paraíso Ella siempre dice Que confiemos En gato de buena suerte Ese gato que llama Buena suerte así Compadita Ella confía mucho en gato Porque siempre le acompaña Tener uno en almacén En el que trabaja Media jornada Otro en peluquería En el que trabaja Otra media jornada Y otro en tienda En la que trabaja Otra media jornada Fíjate, fíjate Mi hijo aún no ha nacido Y ya está en huelga A veces pienso Que si me descuido Te me vas a emancipar Y vas a acabar Por transformárteme En una república Platanera independiente Pero claro Ustedes se preguntarán ¿Cómo hará este canary monkey Para que no se le hunda la isla? Pues eso Rellenas de compota de plátano Y cubiertas con una fina Capa de confitura de plátano A la que se le añade Una rodajita de plátano crudo Como decoración Y lo vean Cómo se chupan los dedos ¿Ven? Después Ya sé que ustedes Tienen que hacer Lo que les da la gana Pero seanme buenos Y aplaudanme mucho A los cómicos Ahora cuando salgan Porque con esto de la crisis Si no hay aplauso No hay perra ¡Felete! ¡Ya voy! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.